¡Gol de España! ¡Gol de España! ¡Rodulfo Richardson Smith! ¡Sí señor! ¡Empató el España en este tiro libre! ¡Se la tocó a Valle de Smith! ¡Y empezó de zurda! ¡La pelota rebosó en un defensa del Motagua! ¡Y cayó la puerta azul! ¡Se empató el partido aquí en el Estadio Balazán! Jugando la pelota y va atacando peligrosamente la tiene el Pile Aguirre. El España y el Motagua empatando uno. Gran pelota de pelea Aguirre viene para Anamán González. Este en el área Anamán González atento. ¡Viene el centro! ¡Entro Smith de cabeza! ¡Golazo! 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 ¡Richardson Smith con golpe de cabeza! ¡El España se va adelante por 2 a 1! ¡Estupenda! ¡Está jugado de Pile Aguirre en el medio campo! ¡El pase para Anamán González! ¡El árbitro vacío en el final! ¡El árbitro! ¡El árbitro pide la pelota! ¡Terminó el partido! ¡El España es campeón! ¡El España campeón! ¡Por sexta vez en su historia! ¡No! ¡Ihh! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.